Vamos a bailar, vamos a bailar, si caballeros les presentamos de nuevo, nuevecito a cargo del grupo Los Chupetones y Publicidades, Publicidades de la Flaky, si señor, bailamos, Cumbia de los Ruicholes Oye que bonito empieza dice, Cumbia Cumbia, 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 Cumbia Un día el sabrán se dice Chagua, 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 chagua Esta noche me la tengo A mi chosa alegre Ay, yo solo bailo Vamos a bailar, vamos a avanzar Viene, 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 viene Madrugadito esperando Un día, un día, un día, un día Ven mi chosita llorando Sin tener ya que comer Yo soy Cumbia de la Luichón Yo solo y pa' mi cerrarito Ya me ha dado en mi terreno Oye mi cumbia sabrosa Publicidad de la placa Rupo en los chupetones y cese El señor Jorge Tosquiz Viene, 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 viene Con, 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 con Es un tema de estreno Si señor, si se ¿Quién? Sonido con cor Música de barrios Oye la música sabrosa Rupo en los chupetones y cese Y ahora los chupetones De Jorge Tosquiz Oye como te dice Rifle cañón y escopeta Chagua, 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 chagua Has tenido a Todo el barrio de Rese A mi Una alegre Esta noche dice Yo solo Como te dice Madroga Esta noche para el sonido Se llama Si señor Oye como te dice Muchosita llorando Sin tener ya que comer Esta noche Pequecito Solo y pa Vamos 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 Cumbia de los huichones Cumbia 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 Oye como te dice Suave 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 Es el grupo Grupo en los chupetones Publicidad Verda Flaquiz Cumbia Jujones Jujones Oye como te dice Sabrosa Cumbia 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 Esperando Conmigo Siempre Con chupetones Y publicidad En las rectas Llorando Sin tener ya Como te dice Yo solo Y pa Mi Pequecito Yo solo Y pa Oye Cumbia 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 Concord Concord Música de barrios